El siguiente en la lista es entrar en el territorio de Burstmann. Debemos evitar alguno que otro conflicto innecesario. Quienes se pongan de impertinentes serán sometidos. La bomba explota. Tenemos espacio para descender, llegar a la zona más baja del lugar. Y ahora dejamos que Mega Man dispare para destruir las burbujas. En caso de hacer contacto con ellos, van a explotar. Permitimos a nuestro héroe darle su merecido a los mid quienes aparecen en pantalla. La estrategia de combate para vencer al subjefe será quedarnos a una distancia segura. Realizando varios disparos básicos. Utiliza su cañón. Lo evitamos saltando y acercándonos a él. Así podrá apuntar arriba en diagonal. Las trampas de arriba desaparecen. Contamos con la presencia de Rush para llegar hacia la superficie. Sin depender del sube y baja del agua. Volvemos a llamar a Rush. Rebotamos en él. Alcanzamos el piso más alto. Llegamos a la escena de los bloques que aparecen y desaparecen. A diferencia de las entregas pasadas, será muy sencillo de superar. No hay peligro alguno. Es fácil de memorizar cada uno de sus posiciones. Debemos recoger la segunda letra. Dependemos del agua. Vemos como sube. Nosotros también. Descendemos cuando realizamos un salto bien alto para así estar más cerca de los enemigos quienes están en una posición vulnerable por la estrategia de juego. Ya estamos próximos a adentrarnos al territorio de Burstman. Utilizando la habilidad de Burstman, lo vamos a someter con mucha facilidad. La idea es atacarlo de frente. Utilizará sus burbujas. Los vamos a evitar. Tratará de defenderse. Los disparos, enfocados en la cabeza, lo va a empujar contra la pared. Estará a nuestra merced. Lo superaremos sin problema alguno. Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal!